Tumba, tumba, tumba ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa me da! ¡Ja, ja, ja! ¡No me alcanzará! Al sonar las doce de la noche, las cadaveras salen a pasear Muy contentas se suben a su coche, en bicicleta y también a patinar Tumba, 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 vacía, se va a pelear ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa me da! ¡Ja, ja, ja! ¡No me alcanzará! La muerte me anda buscando Para poderme llevar, para poderme llevar La muerte me anda buscando La muerte me anda buscando Para poderme llevar, para poderme llevar La muerte me anda buscando pero como andé faltando, muy fácil me va a encontrar, voy a tocarle un guapango para verlas a patear. La muerte es aprovechada, yo no me quiero morir, yo no me quiero morir, la muerte es aprovechada. La muerte es aprovechada, yo no me quiero morir, yo no me quiero morir, la muerte es aprovechada. Me enseña terrible cara, me dice te vas a ir, carlachita no se ama, déjame otro día vivir. Me estás oliendo, pierdita, cuando se me llegue el día. No quiero que estén llorando, no quiero que estén llorando, cuando se me llegue el día. Cuando se me llegue el día, no quiero que estén llorando, no quiero que estén llorando. Cuando se me llegue el día, yo quiero que haya alegría. Cuando me estén sepultando y mucho agradecería, que tocarán un guapango. Échale mi huesito. Dame la muerte chiquita, dame la muerte pequeña, que así tal vez en tus brazos alcanzaré gracia plena. Su esencia de alta marea, sus besos de tamarín. Me rindo, sus pestañas, dos palmeras, a cuyo voy ver, me rindo. Dicen que usted trae la sombra y por dentro está dolerida. Dame la muerte chiquita. Dame la muerte chiquita, antes del último sueño. Una cosa, Dios. Una cosa, Dios, yo pido un segundo ser su dueño. Una cosa, Dios, yo pido un segundo ser su dueño.